Hola, buenas noches, mi nombre es Fernando Jiménez, soy el propietario del FNT Gym. Ahorita el gimnasio fue ampliado a dos plantas por la gran cantidad de afluencia que teníamos, entonces dejó de venir gente que quería venir porque ya estábamos demasiado apretados, entonces abrimos una segunda planta y dividimos todos los equipos. En la segunda planta tenemos el área de pierna con más de 60 aparatos de cuadriceps, femoral y glúteo y aparte pantorrilla. En esta misma planta tenemos el área de espalda, también tenemos muy nutrido la cantidad de aparatos para espalda. En la parte alta, en el tercer piso tenemos el área de pecho, de bíceps, tríceps y hombro y tenemos un área diseñada para que hagan ejercicio funcional y cardiovascular. En el área de arriba también se quedaron las máquinas de cardiovascular que son más o menos entre 50 y 60, entre corredoras, escaleras sin fin, elípticas fijas y elípticas de braseo. El área de cardiovascular está bastante nutrida y de verdad que yo siempre pensamos, empezamos más o menos como con 28 o 30 aparatos de cardiovascular, cuando nada más era una sola planta, ahorita tuvimos que meter como 20 aparatos más de cardiovascular entre elípticas, corredoras, escaleras, pero normalmente las escaleras que en ningún otro gimnasio están aquí es un cardiovascular que realmente te exige, que realmente yo se los pongo a mis competidores por la forma de que nos ayuda a perder grasa. Los servicios que tenemos en el gimnasio es la tienda de complementos y suplementos, tenemos regadera sin costo extra, agua caliente todo el día, tenemos un vapor también para quien quiera tomar el vapor, para los clientes del gimnasio tiene un costo mínimo, para las personas que vienen de fuera sí tenemos un costo un poquito mayor, tenemos también el área de cocina con comida fitness, con comida sana, con comida que realmente nosotros son las que consumimos, de hecho pues nosotros, mi familia y yo, nosotros aquí comemos todo el día, estamos todo el día aquí en el negocio y de verdad que se los recomiendo, no porque sea de nosotros, pero ahora sí que contamos con la mejor higiene y calidad de los productos con que se preparan los platillos. Pues de hecho ahorita nada más tenemos lo de que es el área de Zumba, que es donde mismo se da el ejercicio funcional, Zumba lo da la maestra Samantha, muy bueno, se los recomiendo para personas que les guste el baile y el ejercicio funcional lo dan a las 7 de la noche de la maestra Brice, nada más que de repente nos apoya el maestro Joel, ya tienen experiencia en eso, de hecho es una, si a quien le guste el cardio extremo se los recomiendo ampliamente, es súper, súper pesado, yo creo que es para personas ya más avanzadas, de hecho muchas personas que inician y que les gusta ese tipo de cardiovascular, lo toman, pero sí paran un poquito más que los que ya están más avanzados. Y pues los seguimos invitando, los seguimos invitando al gimnasio a que sean parte de nuestro equipo, de nuestro equipo, no ocupan ser competidores para pertenecer al gimnasio, de hecho nosotros tenemos un equipo, como ustedes saben, de competidores, que hemos sido un equipo fuerte, ya en Michoacán yo creo que somos de los más fuertes, o el más fuerte, no nada más para los competidores está diseñado, para todo tipo de persona que quiera cambiar sus hábitos alimenticios y principalmente que quiera mejorar su salud, aquí les ayudamos, también tenemos el servicio de asesorías nutricionales, esas las ofrezco yo, para ayudarles a bajar de peso, a subir de peso, a mejorar su salud, en todo están enfocados, no nada más en competidores, mucha gente piensa que las asesorías son para gente que van a competir, no nada más, no hay mucha gente que tienen unos cuerpos muy bonitos, pero no les gustan las competencias, entonces es en base a un régimen alimenticio. Nosotros estamos, el FNTI está ubicado en Lerdo de Tejada, Poniente 42, esquina, con Benedicto López Sur, el costo de la mensualidad es de 350 pesos, no estamos cobrando inscripción, en Estudiante le seguimos respetando su mensualidad en 300 pesos, deben de presentar una credencial de lector, nuestros horarios son de 5 y media de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, el sábado de 5 y media de la mañana, de 6 de la mañana, perdón, a 5 de la tarde, y el domingo también tenemos servicio, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, estamos en el mero centro de Zitácuaro, por si gustan venir. ¡Suscríbete!